Aznacocha a la vista, llena de vida y de buenas energías para quien la mire. Estamos a 3.700 metros, pero el frío se desvanece con lo lindo del viaje. Pasamos el pueblo de Mozoc Yacta y ahí terminamos de ver bien a la tercera laguna de esta muy recomendable ruta. Y de Iapa encontramos algo más. Qué linda ruta, ¿no? Y justo cuando el día está por terminarse, el Cusco nos despide con esta sorpresa. Esta gigantesca pared es un acueducto, una obra colosal hecha en la colonia para facilitar el paso del agua por el pueblo. Hoy, junto a sus lagunas, es el orgullo de Mozoc Yacta, un muro enorme que por su parte superior transportaba el agua. Amigos, la tarde nos cae encima y vamos a terminar el día en la última laguna que se llama Pampa Marca, límite entre las provincias de Acomayo y Cañas. Hoy hemos visto cosas...